Se ha puesto a pensar que las personas mayores podemos proponer nuevas formas de relación de pareja. Cuando hablamos de encontrar pareja, casi nunca pensamos en personas adultas mayores, como si el amor y la convivencia placentera entre las personas fuera solo un privilegio de la juventud. Por suerte, ya no es así. Desear una pareja, buscarla y luego construir una relación es un derecho. Poco a poco han ido surgiendo sitios que invitan a encontrar pareja pasados los 50 años y parece que van aumentando el número de opciones. Muchas personas me han contado que el primer gran obstáculo que encontraron no fue entrar al sitio, sino participar en la familia que se tiene interés por reiniciar una relación después de la viudez, el divorcio o cualquier otra variante. Le sorprenderá saber que los hijos e hijas son los primeros en oponerse. Ahora son ellos los que celan, cancelan o desean controlar la vida de sus padres. No importa cuál sea nuestra edad, tenemos derecho a la compañía y al amor. A estas alturas de la vida es muy probable que algunas personas quieran reproducir los antiguos esquemas de relación. Ellos buscan quien les sirva y ellas quien las proteja. Pero cada vez constato que a mi alrededor aumentan las mujeres que buscan otras características para la nueva relación. Algunas me dicen, yo no quiero vivir con nadie, deseo mi casa para mí y para mis hijos, pero podría pasar algunas noches fuera o podría recibir alguna visita. Otras prefieren la convivencia cotidiana con la repartición de las tareas del hogar. Existen otras variantes que aplican y que exigen ciertos acuerdos. Por ejemplo, pasaremos las navidades o los cumpleaños conviviendo con alguna parte de la familia en donde la pareja no está incluida. Uy, antes esto hubiera sido motivo de divorcio, pero con las nuevas parejas de personas mayores puede negociarse. Y lo que sucede es que estamos poniendo en práctica la experiencia previa. Estamos experimentando con nuevas propuestas de vida en pareja, siendo más creativos y más empáticos. Y otra característica de la pareja mayor es que ha dejado atrás la reproducción y la crianza como prioridad de sus vidas. Aunque aparezcan los nietos, esto no significa ni conlleva el peso de los hijos y las hijas propias. Hace unos días veía en Instagram las fotografías de una pareja de personas de más de 60 años que decidieron vender sus pertenencias y viajar para conocer los países y lugares que les hacía falta. No lo hacen con lujos, pero sí con mucho entusiasmo y la gran satisfacción de morirse habiendo vivido lo que ellos deseaban. ¿Verdad que no había pensado que las personas adultas mayores podemos proponer nuevas formas de relación de pareja?